Hola, buenas tardes a todos y todas. Es para mí un honor tener la oportunidad de estar aquí en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Estar frente a todos ustedes y ser la voz de muchas mujeres. Las mujeres deben sentirse seguras en el espacio público, la calle, donde han sido invisibilizadas, agredidas, violentadas y excluidas. Se debe pensar en ciudades inclusivas, accesibles y equitativas para lograr la seguridad de todos sus habitantes. Donde políticas específicas aborden la violencia contra las mujeres en el espacio público y éstas sean transformadoras y den respuesta. Estas políticas deben permitir aplicar estrategias de cambio en la planificación y diseño urbano, identificando y detectando problemas de seguridad, donde se apliquen herramientas, programas y campañas que den resultados. La violencia, al ser multifactorial, demanda respuestas sobre distintos ámbitos, disciplinas, perspectivas y enfoques. No se soluciona el problema con rehabilitar espacios o simple planeación urbana. Se debe generar una ola de cuestionamientos para enfrentar de otra forma a mujeres y hombres en el espacio público y generar nuevas convivencias entre ambos sexos. Es necesario formar personas con perspectiva de género, para que se entienda qué es la violencia, el problema que genera, que tiene que ver menos con infraestructura y más con proceso social. Es importante que las políticas sean interseccionales para lograr ciudades seguras para toda la población. No proveerlo a grupos específicos selectos de mujeres, ya que la etnia, la clase, la capacidad, la edad, la identidad sexual y el género deben ser determinantes de beneficio de las políticas públicas. En el estado de Quintana Roo, la alerta de violencia de género contra las mujeres decretada el 17 de julio del 2017, en específico los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, estableciendo acciones específicas para los municipios de Lázaro Cárdenas, posteriormente fueron aceptadas las solicitudes de alerta para el municipio de Otompe Blanco y Tulum, por desaparición de mujeres y violaciones sexuales, el 25 de julio del 2017 y enero del 2020, las de Otompe Blanco y Felipe Carrillo Puerto, por feminicidios y violencia familiar. Actualmente son siete municipios los contemplados bajo este mecanismo, situación que debe poner en la agenda de todos los niveles de gobierno y órganos del Estado la problemática de la violencia de género contra las mujeres. Existen tratados internacionales que hablan sobre la igualdad de género, sobre erradicar la violencia, vivir libre de violencia en el ámbito público como privado, sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, el empoderamiento de las mujeres, la erradicación de la pobreza y la estabilización del crecimiento de la población. Los tratados nacionales referente a la igualdad de género hablan sobre los derechos humanos de todas las personas, como la prohibición a la discriminación, la igualdad, la participación de las mujeres en procesos de planeación y de gestión del territorio, acerca del derecho a disfrutar y vivir ciudades en condiciones equitativas, justas, incluyentes y seguras. También se menciona cómo considerar que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de población y ordenamiento territorial deben conducirse en apego a los principios de política pública. Derecho a la ciudad, equidad e inclusión, protección y progresión del espacio público, promover el acceso a mujeres a espacios públicos seguros y eficientes, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual. Proponer alineamientos y mecanismos institucionales que orienten la igualdad sustantiva en el ámbito público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Es en este sentido que toda la agenda legislativa debe de estar desarrollada con un enfoque de género. Menciono, uno, asegurar que la ley de educación del Estado incluya para todos los niveles educativos la inserción de planes y programas de estudio con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, que incluya la perspectiva de género. Dos, establecer los parámetros para que todas las políticas, objetivos, estrategias de gobierno estén elaborados con perspectiva de género. Que la planeación y el desarrollo de las ciudades se trabaje para eliminar la violencia que tiene y sufre la mujer en el espacio público. Por tanto, todos los recursos invertidos por y en el Estado deben estar elaborados con perspectiva de género. Situación que esta legislatura puede verificar al aprobar presupuesto del egreso del Ejecutivo y los órganos constitucionales autónomos. No se considera específicamente las necesidades de las mujeres en el espacio público. Se planea solo para sectores medios y acomodados. No se planea para la mayoría de las personas. No se planea para la clase trabajadora. Se planea para el capital. No para las personas. En el desarrollo urbano y regular no hay ninguna planeación. Entonces, no están consideradas las mujeres. La fragmentación espacial hace el espacio insufrible. Se necesitan ciudades igualitarias donde se pueda trabajar, caminar, cuidar a los niños, disfrutar y vivir. Por lo tanto, propongo la siguiente adicción. Adiccionar una fracción en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. A efecto de establecer a las y los diputados la obligación de legislar con perspectiva de género. Y vigilar que las iniciativas que presenten sean congruentes con los derechos humanos reconocidos con los tratados internacionales en los que México pertenece. Alentar a la gestión pública, urbana, transparente, responsable e incluyente. Promover el papel de la mujer en el desarrollo urbano. Y fomentar la conciencia respecto de la necesidad de la justicia social. Les quiero agradecer a las diputadas y diputadas del 17º Legislatura la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y a todas mis compañeras parlamentarias. A la licenciada Lilian y a mi familia que está allá atrás. Gracias. 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 Gracias.